Bienvenidos. El problema de hoy es, las articulaciones de la columna de viga reforzada son las partes más críticas de la estructura después del terremoto. Estas se pueden reforzar en una cantidad específica de barras de acero. A excepción de los ingenieros civiles, generalmente a las personas solo les interesa saber la cantidad requerida y su precio. Así que lo que haremos hoy es calcular la cantidad de acero. En la figura se muestra un conjunto típico de vigas de columna. Como ya sabemos, estas son el componente más importante de una construcción. Los detalles que se demuestran en la figura han sido dados por un experto. La figura horizontal es una viga y la vertical es una columna. Los detalles se muestran aquí. La columna consiste en dos barras número 6 arriba y dos barras número 6 abajo. La viga consiste en tres barras número 4 de este lado y dos barras número 3 aquí. Los estribos tienen una barra número 3 con un espaciamiento central de 63 milímetros. Usaremos la Construction Master Pro para sacar el cálculo. Lo que haremos es calcular el volumen de acero. Tenemos los números 6, 4 y 3. Así que empezamos con número 6. Tenemos cuatro barras número 6. Presione on punto 4, 4 inch dos veces por 4 igual a 1.76 pulgadas cuadradas. Estas cuatro barras son de esta columna. Así que multiplicaremos por 4 fit igual a 0,4 pies cuadrados. Este es el volumen de las seis barras. Lo guardamos en M+. Ahora calcularemos el volumen de acero en las tres barras de número 4. 0.2 inch dos veces por 3 igual a 0,6. Ahora la longitud de este no es el mismo de la columna. En realidad es mayor debido a que hay una parte que proyecta dentro de la columna. Los enganches son de 6 pulgadas igual que el de la columna. Pero ¿cuál es la porción extra? Es esta. 200 milímetros del ancho de la columna. Así que lo que haremos es multiplicar esto por 3,66 fit igual fit. Lo guardamos en M+. Y ahora vamos a las dos barras número 3. Sería 0,11 inch dos veces por 2 igual por 3,66. Feet igual, fit y lo guardamos. Ahora sumaremos todo presionando Recall tres veces. Ahora calcularemos el volumen de los estribos. Como vemos los dos miden de tres pies debido a que el que está dentro de la viga no se proyecta dentro de la columna. Así que presione 3 fit entre 0,63 milímetros igual a 14 y luego se multiplica 14 por 2 igual a 28. 14 en la viga y 14 en la columna. Ahora calcularemos esta parte que está compuesta de 300 milímetros de largo y 200 milímetros de ancho. Quedaría un metro cuadrado. Multiplicamos 28 por 1 metro igual a 28. 28 metros por 0,11 inch igual a fit y el volumen es 0,07 pies cúbicos. Lo guardamos en M+. Y luego presionamos Recall dos veces. Ahora este es el volumen total de A0 siendo 0,13 pies cúbicos. Espero que hayan entendido. Hasta luego.